Hace casi un año el alcalde Pablo Lemus inauguró el Paseo Tejido Vierrarica con una inversión de dos millones de pesos. Hoy las siete estructuras cúbicas decoradas con el Ojo de Dios están en el abandono. Por ello, el autor de esa obra, el artista Atilano Carrillo, con el respaldo de los cuatro regidores de Morena en el Ayuntamiento Tapatío, proponen que el sitio sea rescatado y el lugar se convierta en una zona donde se difunda el arte y la tradición del pueblo originario jalisciense. El sitio se localiza en Paseo Alcalde, entre Monera Cuña y Juan Álvarez, a un costado del Templo del Santuario. Les queremos decir a nuestros gobiernos, a nuestros representantes, que atiendan nuestro tema como parte fundamental, precisamente un espacio digno, que no solamente es vender, tener un espacio, llegas, abres, cierras en la noche y te vas. Como se menciona aquí en el proyecto, tiene un espíritu, un alma, este proyecto desde hace muchos años. El coordinador de los regidores de Morena, Carlos Lomeli, expresó que hará la propuesta formal al Ayuntamiento para rehabilitar el espacio cultural en apoyo a los virraritari. Él dice que con muy poco pueden rehabilitar, ellos poner su mano de obra, ellos cuidar su espacio y que hagamos de este espacio y de esta inversión un lugar de identidad del arte, de la cultura y la gastronomía de nuestros hermanos virraricas. Yo creo que no estamos en posición de regatearles nada. Yo creo que hay una deuda ancestral con nuestros hermanos virraricas y con nuestros pueblos indígenas. La artesana virrarica Lisbeth Bonilla pidió el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara para exhibir sus obras. Pero hemos venido luchando como artistas y artesanos que tenemos que buscar dónde vender nuestros productos, dónde ganar la vida. Y eso no es de que empezamos ayer, esto sigue por años y años. Y lo que pedimos es precisamente esto, un espacio digno donde podamos ofrecer nuestros productos, un espacio permanente. Los ediles y los artesanos y artistas virraricas dijeron que se requiere una inversión mínima para restaurar el paseo tejido virrarica y para habilitar el lugar como punto de exhibición y venta de artesanías. Con imágenes de Yacir González, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.